Número 1 nos dice calcular X, nos da este gráfico, así como está no hay una fórmula para poder hallar el ángulo X Entonces, ¿qué hago profesor? Hay que darle forma, ¿no? O sea, hay que buscar una figura geométrica que nosotros conozcamos y aprovecharla Profe, ¿y cómo formo acá una figura que yo conozca? Observa, si tú prolongaras esta línea, prolongamos esta línea y prolongamos también esta línea Aquí se va a formar esta figura que parece un búmeran Y esa figura que parece un búmeran, usted ya sabe cómo aprovechar ese teorema Por aquí lo voy a explicar Si nosotros tenemos esta figura, ¿no? Que es conocidazo, ¿no? Este ángulo, que está por aquí, le vamos a poner que mide X Ese ángulo va a ser la suma de estos tres ángulos interiores a esa figura Quiere decir que X es igual a alfa más teta más pi Ahí está ¿Está bien? Entonces, esta figura sí la conocemos Entonces, al yo prolongar esta línea, con esta línea, voy a formar esa figura Y de paso formo esta figura de aquí, que es un triángulo Profe, quiero verlo Muy bien Para que lo veas vamos a prolongar aquí Lo colocamos por acá Y también lo vamos a prolongar por acá Ahí está ¿Está bien? ¿Ya se dio cuenta, no? Que aquí está esta figura que está por acá, que es una figura conocida Y de paso hemos formado esta figura también, que es conocida que es un triángulo Entonces, ahora sí, el problema ya no se ve tan complicado Es cierto, pero ojo, hay que ser hábil para hacer esto, jóvenes A veces quieren que le den así, no va servidito Y quieren aplicar fórmula y ahí se quedó No, no, no Hay que también darle forma ¿Está bien? Y buscar una figura que colocamos Muy bien Ahora sí, muchachos, miren lo que voy a hacer Por comodidad y no hacerla larga Porque usted puede poner por acá 180 menos X Por acá 180 menos X Y sería muy trabajoso Por comodidad voy a hacer esto Por comodidad voy a poner acá Que este ángulo mida Y Y me doy cuenta que X más Y Sería igual a 180 grados Entonces por acá Tenemos que X más Y Es igual a 180 grados Entonces, si acá es X Con este ángulo de acá suman 180 grados Pues esto tiene que ser Y Profe, ocurre lo mismo por acá Así es Y Por aquí Y Y aquí también Y ¿Está bien? Muy bien Y luego ya aprovechamos, bueno Ese gráfico que hemos puesto por aquí Que es el boomerang Donde este ángulo que está acá Este ángulo de acá Es la suma de estos tres ángulos Por lo tanto este ángulo sería Y más Y más Y Eso es 3Y Y el valor de Y ya lo puedo calcular ¿Dónde profesor? En este pequeño triángulo Que le podemos poner de nombre Triángulo ABC Entonces por aquí También tenemos de datos Que en el triángulo En el triángulo ABC La suma de estos tres ángulos internos Es igual a 180 grados Entonces ahí tenemos 5Y Igual a 180 grados ¿Cuánto vale Y? Y es 36 grados Como voy a hacer el valor de Y Que es 36 grados Ya puede calcular X Entonces X sería igual 144 grados Problema 1 resuelto Muy bien muchachos Vamos a continuar con el problema número 2 A ver, observemos aquí Nos dice Calcular X más Y Aquí está el ángulo X Y acá está el ángulo Y Nos pide X más Y Muy bien ¿Qué hacemos aquí profesor? Parecido al anterior También hay que darle Darle a esta figura ¿No? Darle forma ¿No? Buscar una figura Que conozcamos Y para eso Vamos a tener también Que prolongar Miren Si yo prolongara esto Jóvenes Y prolongo esto De acá Aquí se va a formar Esta figura Que algunos le llaman La mariposita No el michi Y así O sea ¿Qué figura se va a formar? Esta que vas a ver ahora aquí Terminar esta figura Y en esta figura Se cumple que la suma De este par de ángulos Es igual a la suma De este otro par de ángulos O sea X más Y Es igual a alfa Más T Esto se cumple Ahí está Profe ¿Y esto lo voy a ver acá? Claro Como te explicaba Prolonga él Y prolonga él Muy bien Vamos a prolongar Profe Yo no hago eso Es el problema Que No Quiere Hacer lo que estamos Viendo acá Buscar una figura Geométrica Que conozcamos Estamos prolongando Por ello Entonces si ahora yo observo por aquí Si ahora yo observo por aquí No es verdad Que la suma De este par de ángulos Es igual a la suma De este otro par de ángulos Si ellos no suman Alfa más Theta Ellos tienen que sumar Alfa más Theta Como Alfa es Theta Esto es Alfa Profesor Ahí está Y luego Aquí hay otra figura Geométrica conocida Es el mismo Que está aquí Profesor Así es Entonces La suma De este par de ángulos Es igual a la suma De este par de ángulos Por lo tanto Si acá es X más Alfa Esto tiene que sumar X más Alfa Como acá es Alfa X Dígame cuánto es X más Y Se acabó Así es X más Y 180 Grados Oiga Me está entendiendo ¿No? Muy bien Vamos a pasar Al problema número 3 Y Y nos dice Calcular X Más Y Más Z ¿No? Dime ese gráfico ¿Qué hacemos aquí? De repente Usted dice Profesor Hay que prolongar Ya estoy entendiendo Voy a prolongar acá Y prolongo acá Luego prolongo esto Luego prolongo esto Y ahí se forma un número ¿Sí? Y no está mal idea Está bien Pero Ese camino es un poco más largo Vamos a buscar un camino más corto Y es el que le voy a mostrar Miren lo que voy a hacer ahora Para esto voy a tener que prolongar L Y L A ver profe Quiero ver esa solución Observa Prolongamos L Y prolongamos L Al hacer esto Al hacer esto jóvenes Notamos que esta figura es conocida ¿No? ¿Verdad? Nosotros está formando Esto que nos explicó en el problema anterior Así es Ahí está Mira Entonces no es verdad que X más este ángulo Es la suma de L Más L ¿Está bien? Ahora este ángulo que está aquí Yo le pongo un valor cualquiera Vamos a ver que mida teta Entonces alfa más teta es 180 grados Como acá es alfa Con este ángulo suma 180 grados Eso tiene que ser teta Ahí está Y luego aplicando esta propiedad Que ya hemos visto en el problema anterior Noto que Si este par de ángulos suma X más teta Esto tiene que sumar X más teta Por lo tanto Esto tiene que ser X La misma idea Lo hago por aquí La misma idea A ver Entonces prolongamos por acá Y prolongamos por acá Ahí está ¿Está bien? Como ya sabemos que alfa más teta es 180 grados Como acá es alfa Teta Alfa Teta Y aplicando El teorema que ya mencionamos En el problema 2 Especeta Sin dudar ¿Cierto? Y por último Si le damos nombre a este triángulo Que está por aquí Triángulo ABC En ese triángulo ABC Ya se puede calcular Lo que nos piden En el triángulo ABC Jóvenes X más Y más Z Que son los ángulos internos del triángulo Tenemos que sumar 180 grados Y eso Sería la vez Bueno Bueno jóvenes Espero que Le ayude La solución Esa